Muchas gracias por su compañía, bienvenidos a quien se acaba de incorporar. Lo escuchábamos durante el informativo, portavoz de Democracia Orensana, Gonzalo Jacome, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Recién, prácticamente, recién llegado de este pleno, siete horas y con la sensación, se han quedado por lo menos los que han estado allí, de que la utilidad ha sido más bien poca. Bueno, pero eso ya es, lo dijimos nosotros, desde el mes de haber sido elegidos concejales, en el año 2011. En cuanto entramos allí, al cabo de dos plenos o así, nos dijimos, esto no vale para nada, no vale absolutamente para nada, porque las mociones no son vinculantes, son todas un par y p. Lo dijimos nosotros y lo reiteramos en cada pleno que vamos. Es un auténtico circo y un engaño al ciudadano, no valen para nada los plenos. Solo valen para que los medios de comunicación transmitáis lo que hacemos allí, para que luego la gente vote en conciencia, pero para nada más. Además ha habido enfrentamientos prácticamente entre todas las fuerzas políticas, abandonos, pues una imagen bastante, hay que decirlo, lamentable. Sí, pero yo no tengo culpa de, vamos a ver, yo no tengo culpa porque dicen, joder, vaya circo estáis montando allí hoy, yo no tengo culpa. Es decir, lo que pasó hoy yo creo que fue un espectáculo lamentable del Partido Popular y sí que es verdad que yo soy una persona que yo nunca me callo, es decir, yo soy agresivo en los plenos. Pero en cualquier caso, lo que hoy todo empezó con una mecha que yo le dije a Rosendo, que le llamé pato cojo porque es una expresión en política que se utiliza a los políticos que ya no van a renovar, pero sí en activo, pero ya no van a renovar. De hecho lo habíamos hablado antes de entrar y él me había dicho que incluso había escrito en la prensa sobre eso hace años. Y todo empezó con cantidad de llamarle pato cojo, que es una expresión, ya te digo, en la política se utiliza mucho, pues me empezó a decir yo tenía una enfermedad mental. Y hombre, a partir de ahí se empezó, se desbocó todo. Pero claro, es una línea roja que yo no atravesé, la atravesó él. Y aún encima, bueno, luego cuento, no sé si me vas a preguntar de eso o no. Bueno, estamos ya en los últimos plenos, antes de las elecciones municipales hasta mayo. ¿Crees que se volverán, bueno, cree usted que se volverá a vivir más situaciones como esa? Ah, pues no sé, pero a mí me trae sin cuidado. Yo desde luego, ya te digo, yo no me pienso callar. Lo que me pasó, ya te digo, fue algo que ellos atravesaron una línea roja. Diciendo, además el médico diciendo, oye, usted tiene una enfermedad dental sin diagnosticar, usted es un, ¿cómo le llamo? Un ganso, no sé qué. Y luego el altercado mayor vino con Beatriz Tejada, el del Partido Popular. Es muy mal educada, es la persona más mal educada de los 27 concejales. Porque cuando alguien habla en un pleno y otra persona se pone a hablar por debajo, que sienta muy mal cuando tú estás hablando, que alguien hable por debajo porque te despista. Entonces, si a mí me llama la atención, que yo a veces lo hago, si me llama la atención, yo me quedo cortado y callo porque no tienes nada que decir. Es decir, si alguien está en el uso de la palabra y tú te pones a hablar por debajo y le interrumpes, si te llama la atención, lo que tienes que hacer es quedarte cortado. A mí me lo tienen hecho y digo, hombre, es que no tengo nada que decir. Pero es que a esta persona le llama la atención y le da igual, es la persona más mal educada de los 27. Así como el más educado con diferencia es Bernardino, del PP. El más educado con diferencia. Esta persona me deja de ser súper mal educada. Entonces, como no callaba y era súper mal educada, le dijo, oye, ¿te quieres hacer el favor de callar? Entonces, como el otro día tuvimos un altercado en la Junta de Área, le dije, ¿qué andas presumiendo de que trabajas en una empresa privada y trabajas en una empresa pública? Es una enchufada. Le llamé enchufada. Yo creo que llamarle enchufado a alguien del PP no es un insulto, es algo normal. Ahora ya lo digo en plan coñas. Es decir, llamarle enchufado a alguien del PP es llamarle persona normal. Y yo le llamé enchufada. Y a raíz de que le llamé enchufada, me dijo, enfermo mental, retrasado mental. Hombre, yo creo que atravesé unas líneas rojas que yo no atravesé. Entonces, quien llegó a esos límites de llamarme retrasado mental, enfermo mental, es ella, no yo. Y a partir de ahí luego se indignó y dijeron, vamos. Y yo le dije, cuando ella me dijo eso, yo aluciné. Le dije, mira, yo sé cosas de ti a nivel personal que no quito. Y le dijo, esto es intolerable. Y se fueron del pleno. Bueno, pues que la gente juzgue en quién se pasó. ¿Y han considerado, por lo menos de su partido, pedir disculpas por esta imagen a los ciudadanos? Pero, las disculpas tendrán que pedir los que provocaron esto, no yo. Usted, usted y, bueno, todos los políticos de... No, yo no tengo que pedir disculpas de nada, que yo no hice nada malo. Yo estoy representando a los ciudadanos para defender los intereses de los ciudadanos. Soy una persona que doy caña. En los plenos yo voy a dar caña y a cantarle a las cuarentas a los demás. Voy a cantarle a las cuarentas a los demás. Y diré a los orden sanos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, llegó un pleno, que me llaman enfermo mental, que voy a pedir yo disculpas. Es el colmo. Avanzando un poco en nuestro espacio, hemos pedido a nuestros oyentes que nos vayan enviando preguntas. Los repetiremos cuando vayan veniendo los distintos representantes de nuestros grupos políticos. Si le parece, van a irse las formulando y nos gustaría que usted las contestase. Muy bien. Gracias. 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 ¿Cómo es? Manny Moretón. Manny Moretón. No es que ya haga el tercer cartel este, es que este fue el fotógrafo del Festival del Pórtico del Paraíso y donde pasó una fatura por hacer unas fotos en un festival de 6.000 euros. 6.000 euros, es decir, un fotógrafo te puede cobrar 400, 500 euros por hacer, vamos, una tirada a nivel local, unas fotos de un festival así, él cobró 6.000. 6.000 euros por hacer unas fotos en el Festival del Pórtico del Paraíso. Bueno, pues esta persona, para mí, igualmente yo no tengo pruebas, pero vamos a ver, los hechos cantan por sí solos, o sea, 6.000 euros, eso es lo más grave. Luego, el Festival del Pórtico del Paraíso, lo de que haga el cartel del entroido, pues sí, yo entiendo que hay, obviamente, está claro que para mí es un enchufado de la concejala de Educación y Cultura, Ana Garrido. Pero ya te digo, esto viene de atrás, en un Festival del Pórtico del Paraíso esta persona facturó 6.000 euros, una auténtica salvajada, 6.000 euros. Que es como por ejemplo, alguien también afín a este partido, el PSOE, facturó por 15.000 euros por maquetar un libro, que te cobran 600 euros en una imprenta por maquitarlo, le cobró 15.000. Así es como se gasta el dinero en el Consejo. Respecto a la siguiente pregunta, de cambiarlo para el jueves lo que es el pregón, pues es una inercia más del Consejo, no sé si realmente atiende intereses o no, pero es una inercia más. Efectivamente, en vez de hacerlo donde realmente hay afluencia, es como la calgabata de Reyes. Dale sanción de que todas las decisiones que toman son la peor decisión, son horripilantes, gestores horripilantes. Se le parece algo más con la siguiente pregunta. Han sido muchas las preguntas que nos han llegado sobre si usted consigue la alcaldía o lo que hará. Si le parece, vamos a escuchar la siguiente. No sé si ya he escuchado. No sé si ya he escuchado, siempre y cuando la persona que lo explote, la empresa concesionaria, sea un especialista, de forma que tú no lo puedes abordar, porque técnicamente es muy superior al Consejo, o realmente lo gestione mucho mejor. Entonces, aceptar una externalización en algo que no es de especialidad, como es la recogida de basuras, aceptar esa externalización significa que el Consejo está diciendo que son malos gestores. Porque, oiga, yo si estoy a manos del Consejo, lo de la basura lo gestiono yo, porque soy un buen gestor. Y si se lo voy a gestionar a alguien, es que le estoy dando dinero a ganar a una persona debido a mi inercia, porque lo hace mejor. Entonces, no, yo intentaré rescatar y gestionar nosotros todo, excepto aquello que técnicamente nos supere. Por ejemplo, como te diré yo, en Sanidad, en Sanidad, las radiografías, ¿cómo se llama?, las máquinas de radiografía, no las hace la Junta, las tiene que comprar una empresa. ¿Por qué? Porque es una especialización que la Junta no puede abordar. Entonces, lo que no puedas abordar tienes que externalizarlo, pero lo que sea básico lo tiene que hacer el Consejo, si no, está diciendo que eres un mal gestor. Mencionaba antes su programa electoral, ¿dónde puede encontrarse? Pues, lo estamos confeccionando y en dos o tres semanas haremos el primer partido con la república. Entonces, haremos una rueda de prensa y lo haremos público en dos o tres semanas. ¿Y mientras llegue ese día, le parece que sigamos con las preguntas de los oyentes? Sí. ¿Tema espinoso el sueldo de los oyentes? No, no, para nada, para nada. A mí yo, en este sentido, tengo que decir que, o sea, yo en muchas cosas de política no opino lo mismo ahora que cuando tenía 25 años. Entonces, en este sentido creo lo siguiente. Creo que un alcalde de una ciudad que gestiona un presupuesto de 100 millones de euros debe tener un buen sueldo. Debe tener un buen sueldo y un muy buen sueldo. Yo, en concreto, yo en concreto, es la idea que tengo. O sea, realmente, ahora mismo el alcalde está cobrando 3.600 euros líquidos. 3.600 euros líquidos. Bueno, pues yo creo que para un gestor de ese nivel, de ese nivel, puede cobrar perfectamente ese sueldo y más. Yo, en concreto, la intención que tengo es que voy a revolucionar este campo en este sentido de que digo que no hace falta ser alcalde a tiempo completo porque hay demasiados empleados en el Consejo y, además, vamos a tener un equipo suficientemente grande para que yo delegue. Entonces, mi idea inicial, hoy, a fecha de hoy, es no tener dedicación exclusiva, no dedicarme a tiempo completo, a tiempo parcial. Se puede ser perfectamente el mejor alcalde de Orense a tiempo parcial y, por supuesto, yo no tendría dedicación exclusiva y cobraría menos que el alcalde de hoy. Entonces, yo me bajaría el sueldo. Pero, ojo, yo me lo bajaría yo porque tengo esta filosofía. Pero creo que una persona que gestione el Ayuntamiento de Orense, si lo hace bien y trabaja a tiempo completo, puede ganar perfectamente 3.500, 4.000 o 5.000. Es más, si es muy bueno, yo te pago 6.000 y 7.000, porque me compensa siempre y cuando seas muy bueno. Ahora, lo que está mal de los políticos es que casi todos son muy malos porque no aportan nada. Entonces, claro, cualquier sueldo es caro, porque como lo hacen todo mal. Durante este mandato, Democracia Orenseana se ha caracterizado por llevar a los juzgados muchos aspectos. Algunos han acabado en juicio, otros han acabado con las desimputaciones. En esa línea va nuestra siguiente pregunta. Bueno, pues efectivamente lo da Bria Soto. Fue una denuncia que hicimos de Democracia Orenseana y al final la van a procesar y la van a sentar en el banquillo y el partido lo ha obligado a dimitir. En este sentido, pues mira, lo que haces tiene sentido. Pero otros casos que tenemos ahí están parados, porque la justicia, el sistema español es muy lento. No es culpa de los jueces, pero sí es verdad que el sistema español es hiperlento. Creo que es junto con el de India el de los más lentos del mundo. Y entonces no tenemos más que esperar. Pero en principio las cuatro denuncias que hemos hecho están todas en curso. Ninguna archivada, por mucho que diga el alcalde. Lo que es medible no es discutible. Y ahora falta una quinta que vamos a hacer de una estafa, que la haremos también en breve. ¿Qué valoración hace? De este mandato municipal que cierra ahora dentro de unos meses. Pues básicamente lo resumió la gente gallega, a veces es muy sabia, la gente gallega. Y en este sentido lo se vio muy bien. Mi madre, cuando fuimos elegidos, hace cuatro años, me dijo, ¿eh, qué va a desfacer? ¿Va a desgobernar? No, porque estamos en oposición. Y dice, cuatro años rosmando, va a desestar. Y es lo que hemos estado haciendo. Es decir, es verdad que hemos hecho denuncias, hemos sacado a la luz. Yo me he comprometido con los ciudadanos en decirle todo lo que había. De toda la información de todo lo que había. Y lo hemos hecho. Hemos hecho denuncias. Que hemos hecho una gran labor de oposición. Pero es verdad que también hemos estado gritando contra las paredes. Es realmente fatigoso. O sea, es súper tal. Tanto es así que yo no voy a estar cuatro años más en la oposición. Por eso lo he dicho. Es decir, yo o soy alcalde a partir del 20 de mayo o yo lo dejo. ¿Por qué? Porque yo, para ser opositor y estar fiscalizando, para eso hubiera hecho posiciones de fiscal o inspector de policía. Yo no tengo esa vocación. Lo he hecho cuatro años porque me comprometí con los ciudadanos. Pero no lo hago más. Es algo realmente famoso. Acabo con cualquiera. Nos queda poco menos de un minuto de programa. Me gustaría que me contestaras simplemente si no cree que estos desplantes, estos encaramientos con varios miembros del Consejo puedan dañar su imagen de cara a presentarse como una persona alcaldable. Sí, efectivamente sí. Lo que pasa es que yo no soy nada hipócrita. Entonces, yo no soy nada hipócrita y no me puedo callar las cosas. Entonces, en cualquier caso, yo lo que no soy es una persona que se pone a parir y luego son colegas de estos. Yo, por ejemplo, una persona que creo que está estafando y haciéndole cosas mal en el Consejo, pues ya no lo veo bien, ya no me suelo llevar bien con esta gente. Bueno, don Gonzalo Jacome, portavoz de Democracia Orensana, hasta aquí llega nuestra tarde de radio. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros y desearle la mejora de las suertes en los futuros comicios. Gracias por traerme. Y gracias a nuestros oyentes por hacernos compañía durante esta tarde. Recuerden que el lunes a las 7 y 20 habrá más Ventana Urense. Nos vemos aquí. De Hicalogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!